Se da la partida de la tercera del programa a partido último Wild Boy, toma la punta Mr. Bond, en el segundo lugar se ubica por fuera Benevento, en el tercer puesto cerca Boys Don't Cry en el grupo Smile Boy, luego gana terreno por el lado de afuera el Intrépido, han recorrido los primeros 300 metros y avanzando el Intrépido por fuera para igualar y dominar, segundo quedó Mr. Bond, en el tercer puesto Smile Boy, en el cuarto lugar Benevento, quinto Boys Don't Cry, en el sexto lugar ha quedado Wild Boy, faltando exactamente 350 para la meta, en la punta marcha el Intrépido, el Intrépido adelante, segundo Mr. Bond, tercero Benevento, en el cuarto lugar Wild Boy, últimos 150, Mr. Bond se hizo de la punta, Wild Boy pasa al segundo lugar, faltan 80, Wild Boy avanza por dentro, Mr. Bond por el lado de afuera, faltan 20, Wild Boy domina, llegan a la meta, segundo Mr. Bond, tercero Benevento, cuarto el Intrépido, luego remata Juan Kong, a continuación Boys Don't Cry, luego finaliza Smile Boy y siempre top, gana la tercera carrera del programa, el número 3 Wild Boy, con José Ávila. Música 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 Gracias.